Un cariñoso saludo a todos y muchas gracias por estar ahí. Vamos a hacer una meditación que te ayude a responsabilizarte de tus emociones, de todo lo que sucede en tu vida, para que así puedas tomar las riendas. Para empezar, siéntate o túmbate cómodamente. Cierra los ojos y respira profundo varias veces. Al inspirar, imagina que inspiras luz. Siente todo tu cuerpo llenarse de luz. Y al echar el aire, deja que con él se vayan todas las tensiones, todos los problemas y las preocupaciones. Inspira y llénate de luz, de paz, de amor. Siente cómo se va relajando todo tu cuerpo. Relaja los pies, relajas las piernas, el tronco. Relaja todos tus órganos internos. La espalda, hombros. Relaja los brazos, relajas los brazos, las manos, el cuello. Relaja la cara y dejas que la mandíbula quede suelta. Relaja el cuero cabelludo. Todo tu cuerpo físico se encuentra completamente tranquilo y relajado. Más y más con cada inspiración. Y tú haces que esta luz y esta relajación se extiendan también a tu cuerpo mental. Alrededor de tu cuerpo físico. Siente tu cuerpo mental lleno de luz, tus pensamientos en calma. Deja que se vayan las tensiones y las preocupaciones. Más y más cada vez. La relajación se extiende a tu cuerpo emocional alrededor de tu cuerpo mental. Siente tu cuerpo emocional lleno de luz. Te encuentras en paz, en amor, en equilibrio y armonía. Más y más con cada inspiración. Los ruidos exteriores ya no te molestan. Al revés, hacen que te sientas. Más y más relajado, relajada. Más y más en paz. Centra tu atención en una esfera de luz, un palmo por encima de tu cabeza. Allí está tu octavo chakra, la conexión con tu yo superior. Y con la atención puesta en esta esfera de luz, repites mentalmente. Yo abro mi canal a la luz. Pido a mis vehículos superiores que tomen el mando de mis vehículos inferiores para realizar este trabajo. Pido también la presencia y la ayuda de los ángeles, de mis guías y de todos los seres de luz que me acompañan y me ayudan en este momento y siempre. Les doy las gracias a todos ellos. Siente la presencia de los ángeles junto a ti. Siente su luz, su fuerza, su amor a tu lado. Y deja que su presencia te ayude a elevarte más y más cada vez. Siente tu vibración más y más elevada cada vez. Y una paz más y más profunda en tu interior. Te sientes completamente relajado, relajada, completamente en paz. Visualízate ahora, de pie y los sucesos de tu vida ocurriendo a tu alrededor. Siente a tu alrededor las personas que conoces, con las que te llevas bien, también las que te irritan. Siente a tu alrededor, desarrollándose como en un escenario, tus situaciones de vida. Diferentes obras, teniendo lugar en diferentes escenarios a tu alrededor. Observalas. Observa todo eso que es tu vida. Observa todo eso que es tu vida. Todo eso que parece suceder a tu alrededor. Todo eso que parece suceder fuera tuyo, sin tu influencia. Observa lo que sientes, lo que piensas al respecto. Siente la vida girando en torno tuyo. Y siente ahora cómo empiezan a aparecer diferentes haces de luz que te conectan con todo eso. Haces de luz conectados con tu cuerpo y conectados también con esas personas, con esas situaciones. Siente tu conexión con todo eso, con todo lo que sucede en tu vida. Observa ahora detenidamente. Y date cuenta de la dirección de esos haces de luz. Observa que se crean en ti. Que van siempre de dentro a fuera. Que eres tú quien los proyecta. Observa que la vida afuera a veces es simplemente un espejo, un reflejo que tú envías desde tu interior. Observa, date cuenta que todas tus emociones nacen en tu interior. Siente que eres tú quien conecta con todo ello, quien lo crea o quien elige cómo reaccionar. Observa que la conexión siempre va de dentro hacia afuera. Sin tu permiso, nada puede afectarte o llegar a ti. Siente tu poder, el poder que tienes sobre todo lo que sucede a tu alrededor. Siente como todo eso es un espejo, un espejo de las emociones que hay ya en tu interior. Siente tu poder, tu poder de crear. Siente tu poder, de reflejar lo que tú deseas en el mundo externo. Siente tu poder, tu poder de actuar, de reaccionar o de dejar de reaccionar y mirar hacia de otro lado, crear una nueva realidad. Siente tu poder, de reflejar lo que tú deseas en el mundo externo. Siente tu poder, de reflejar lo que tú deseas en el mundo externo. Siente tu poder, de actuar ahora, de cambiar tu mundo, de cambiar tu realidad. Y desde dentro, dejas de enviar esa conexión que da fuerza a tus problemas. Dejas de irradiar rabia, culpa o rencor. Mira adentro. Mira adentro. Ahí está la causa. El otro es solo un reflejo. Siente, desvanecerse, toda esa apariencia a tu alrededor. Mira adentro. Toma las riendas de tu vida. Irradia. Irradia solo aquello que deseas ver. Irradia solo aquello que deseas ver. Toma el poder de tu vida. Mira adentro. Mira adentro. Irradia solo lo que reflejado quieras ver. Siente tu poder. Siente tu poder. El poder de ser. El poder de crear. El poder de elegir. El poder de ser. El poder de ser. Tú creas tu vida. Mira adentro. Deja de buscar fuera. Mira adentro. Porque en tu interior es donde está tu poder. Mira adentro. Mira adentro. Mira adentro. Mira adentro. Ahora entro. Veamos el poder de ser. Tienes aquí. Mira adentro. Lo que debes de aprender. Suavemente y manteniendo en ti esta sensación de confianza y seguridad, vamos a ir saliendo de este estado de meditación. Empieza a respirar de manera más consciente. Recuerda el lugar físico donde te encuentras y empiezas nuevamente a oír los ruidos exteriores. 10. Dentro de un momento voy a contar del 1 al 3. A la cuenta de 3 abrirás los ojos y te sentirás completamente despierto, despierta, completamente en paz. 11. Saliendo poco a poco empiezas a moverte. 13. Tres ojos abiertos. Te sientes completamente despierto, despierta. Te sientes en paz. 14. Damos las gracias a todos los seres de luz que nos han ayudado a realizar este trabajo y que nos ayudan siempre, aunque no siempre seamos conscientes de su presencia. 15. Muchas gracias también a todas las personas que comparten con nosotros esta vida física, porque gracias a todos ellos evolucionamos y crecemos. 15. Y muchísimas gracias a ti. Namasté.